Música Bienvenidos a todos Soy Herier, bienvenidos a un episodio mas Primeras impresiones Estamos en Project Warlock Vale, 2 Project Warlock 2 Esta en Early Access, puede ser Grande Ethersombie por ese tier 1 Muchas gracias guapo Gente, esta muy alto el juego Se escucha bien Está muy alto, se escucha bien Está bien Vale, he de decir Antes de nada que es una promoción pagada Por los desarrolladores de Project Warlock 2 Por el que Quieren dar visibilidad a su juego Quieren mostrarlo, quieren que la gente Lo añada en su lista de seguimientos Así que si podéis, exclamación sorteo En el chat, saldrá un enlace Del juego en Steam y os agradecería Y ellos también, que lo añadáis por favor A vuestra lista de seguimientos Vale, también lo tendréis en la descripción Del vídeo Y ayudáis mucho a las empresas indies Un montón, de verdad Simplemente añadiendo el juego A vuestra lista de seguimientos No hace falta que lo compréis Si os gusta, compradlo Vale, o descargadlo Es mejor que lo juguéis, ¿a qué no? Pero sobre todo que lo añadáis ¿De acuerdo? Para darle visibilidad Y que Steam lo recomiende Así que nada Vamos a darle Que está guapísimo Vamos a jugarlo una horita He puesto a grabar Esto va para YouTube Esta semana que viene Y nada Os agradezco de corazón Que estéis aquí conmigo Y creo que va a ser un buen juego Es un shooter ¿De acuerdo? Un shooter con así Con un toque muy cómic Bastante visceral Frenético Un poquito doom ¿Sabes? Caricaturesco Un poquito fuerte Ah, por cierto Eter, muchas gracias Por el shooter 1 Y Dani ahora mismo Por esos 100 bitazos Eh, tengo lag Gente, tengo lag ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? Es aquí Eh Fijaos Es en la pestaña de audio Atentos Es en la pestaña de audio Eh Mirad Aquí va perfecto ¿Vale? Aquí no hay lag Aquí va perfecto Mirad ¡Ja, ja! Hay lag Va ¡Ja, ja, ja! El juego no quiere Que le baje el volumen Tú El juego no quiere Que toque las opciones Bueno, no toco nada No toco nada Vas a jugar, ¿vale? Una partida Eh, Dani Un abrazo, amigo Muchas gracias por esos 100 bits Eh ¿En fácil o en difícil? Difícil, ¿no? A que no te atreves Vale Eh Hard, ¿no? Con dos cojones Aquí tengo lag también Porque tengo lag aquí también Pero, hermano Me estoy rayando Un segundo, ¿vale? Vale Gente La sincronización vertical La sincronización vertical Lo hemos conseguido, eh El V-Sync Vale Perfecto Bueno Deciros que el juego ha salido El 10 de junio ¿Vale? Ya está disponible para comprar Está en Early Access Estamos en la versión 0.2 Creo Por lo cual el juego le queda mucho por delante Pero ya podéis haceros con él ¿Vale? Arsenal Espada Claymore Báculo Superescopeta Rifle Cañón Habilidades Usa magia Y armas de fuego Por igual Puede crear Réplicas mágicas De sus armas Y usarlas como pistolas A Kimbo ¿Qué es una pistola A Kimbo? Nunca supe para que funciona El V-Sync El V-Sync Creo que igualaba La tasa de refresco Con los FPS ¿Puede ser? O soy gilipollas Bueno Alguien que lo sepa Que lo explique Yo Vale Let's go Somos hechiceros Atravesamos el tiempo Y el universo En busca de sabiduría Y poder Hace tiempo Nuestro maestro Habló de emprender Una cruzada Contra el mal Y poco después Desapareció Vale Algo de un hechicero Que desapareció Que no sé qué Castillo de Palmer Vale Se viene ¿No? Espérate ¿Eh? Calma 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 ¡Eh! ¿La espadita? Vale, me recuerda mucho a Duken Duken, eh Vale, ¿esto qué es? Nada, ¿no? Por ahí nada Gente, se ve bien, ahí da gasos Va perfecto Contadme, ¿vale? Tengo la espada, tengo una ametralladora ¡Coño! ¡Eh, está guapo! Los personajes están muy chulos, ¿no? ¡Eh, un secreto! Bueno, un secreto no estaba Las cosas quiero decirlas, ¿eh? Os recuerdo que es tan difícil, ¿eh? No me están ni tocando, no hit Cuidado Bueno, por hablar ¡Momento, me matan! ¡Coño! Está guapo, además sale la vía de los enemigos arriba, tú ¿Qué pasa, Shaker? ¡Me quemo! ¡Ah, no! Tenemos combo, medidor de combo ¡Eh, está guapo, tío! ¡Momento, momento, que me estoy dejando caminos! ¡Me da toco! Están difíciles, sí ¡Bitch! Sit down Vale Espérate, que igual me dejo cosas Aquí que hay gente ¿Qué es este símbolo? Vale, es por aquí Chicos, ¿qué os gusta más? ¿La escopeta o la ametralladora? Yo soy tinga ametralladora, ¿eh? Musiquita perrona ¿Esto qué coño es? ¡Ah, que es el tutorial! Estos son tutoriales Son pantallas de tutorial Me acabo de enterar, coño Cabeza, la seas crítico Cuerpo, piernas Vale Algunos monstruos tienen tipos de resistencia adicionales Por ejemplo, un huesero Tiene mucha resistencia en las piernas Debido a su armadura Apunta el cuerpo a la cabeza Cancelación de ataque Puedes cancelar los ataques de los monstruos al dispararles Provoca un turnimiento breve Con enfriamiento de cancelar sus ataques ¡Olé! ¡Escopeta tarda! Me da mis panas ¿Llave roja? ¡No! ¡Coño! Pero, ¿por qué me caen del cielo, loco? Vale Gente, si muero Regalo una sub ¿Vale? Sé que no es mucho, pero Soy pobre, ¿vale? A ver Si queréis juego de esto Si queréis case de esto Puedo pedir case ¿Vale? Si queréis case de esto No tengo case de este juego Yo pensaba sortear Random ¿Vale? Elegir un ganador Y el ganador me diga Quiero este juego Para ti Pero si queréis de esto Pido, ¿vale? ¡Bitch! ¡Ah! ¡Momento! ¿Qué está pasando? Tú, el juego está todo guapo, ¿eh? Me quemo Socorro Tengo balas de escopeta Esto es un secreto, ¿no? ¿Por aquí ya ha pasado? Sí ¿Te acuerdas que jugaste en su momento Uno parecido, pero del espacio? Sí Me acuerdo Que estás como en una cárcel En el espacio No recuerdo el nombre ¿Y los enemigos eran como cerdos? ¿Puede ser? No recuerdo el nombre, tío Vale ¿Por dónde es, tío? Ah, vale Me encanta que se vea la vida arriba, tío No sé, me gusta Detallazo de la barra de salud Nada, muy fácil, gente Void Bastard ¿Puede ser? No lo recuerdo, tío Tío, la escopeta se casi inmunizó muy rápido Tío, la escopeta se casi inmunizó muy rápido Tío, guardado Cuidado ¿Puedo seguir bajando? ¿Un secreto? No Estabas en el espacio Pero porque te habían atacado la... Sí, creo que sí, tío Pero no lo recuerdo ya, eh ¡Sus muertos! ¡Hander! ¡Loco, se han caventado! ¿Qué coño es esto? Bueno Me han dado un logro A ver, esa sección ha sido muy soldiers, eh No me jodas Oye, ¿no me dan como demasiada vida? ¡Eh, un secreto! ¡Cállate la boca! ¿Hay peña arriba? ¡Bitch! Nah, voy muy fuerte yo, eh ¿Qué es eso? Vale, esto tiene que abrirse, eh Pero, escúchame ¡Basta! Un respiro, por favor ¿Acabáis de ver lo mismo que yo? ¿Puedo romper el escenario? Vale, eso no Supongo que la columna ¡Coño, el cerdo este! Dios bendito, pero ¿cuántos enemigos hay? Calma, ¿no? Vale Peña de gente, sí O sea, mucha gente Mucha peña Hay muchos caminos también Mucha calle ya, eh Vidita, tal Por aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué hablan en inglés? Arma nueva Tío, hay muchos caminos Agobia un poco, ¿no? Acércate Acércate aquí Llave azul Ah, que todavía queda Queda mucho mapa aún Acércate aquí Vale, vida, escudo Bloque tanque Hola Darvers you Rogue Hostia, no me acuerdo, tío Es que no recuerdo el nombre Del juego ese, que decís Llave azul ¿Aquí hay un secreto? ¡Buff! Vale ¿Aquí hay un secreto? No Hola Tengo mi sub de nuevo Ya se lo ha marcado el El Esbanstein, tío Es un crack Grande amigo Me he perdido Ah, por aquí ¿Por dónde era? Ah, para allá Bueno Porque hay cositas también Eh, una armadura tocha Tú Que vas a salir Ate, bonita Chicos ¿Cómo cojo eso? Tú muertos Loco Oye ¿Qué es eso? Qué injusto Coño Ah, la llave azul Papá Esto ya lo activé Es que te meten una rodeada Me cago en la puta Me muero Me muero, gente Cúrate Javier Me disparan Me disparan ¿Había algún botiquín por aquí? Oh No, la puerta la cerré yo Pues soy gilipollas Ya está Mira un escudito aquí Uno de bloqueo Eso me da Uno de armadura solo Hostia Esto me acaba de hacer dudar Hay puertas secretas Tío Hay puertas secretas Gente Hay puertas secretas Tú Hay varias puertas azules ¿Os acordáis? Mira, aquí hay una Es súper satisfactorio Y como revientan ¿No? No ha muerto Ya lo sé Calma Vale Por aquí ya pasé ¿No? Ah, no ¿Qué es esto? Ah, que puedo mejorar las armas No se hace Mejora de armas Mejora el rifle Arrifle láser Elimina el retroceso Y aumenta el daño Mejora el rifle Arrifle pesado Aumenta el daño Y reduce la cadencia de fuego Hace que el arma sea más fácil de controlar Y los proyectiles son más lentos Pero inflige más daño Y elimina la red ¿La red? Gente, láser o pesado Bueno, súper escopeta Cosechadora Autorrecarga Es que el rifle es lo que más estoy utilizando ¿Eh? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? El rifle es lo que más estoy utilizando Me mola el láser, tú Me mola el láser, tú Y esto aquí abajo, nada Ah, ya está Solo puedes mejorar una Eh Gente ¿No habrá algún secreto por aquí? No Creo que hemos elegido bien ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para Project Warlock 2 Kiyoshi Exclamación promo Ah, no tengo puesto el comando promo Bueno, ahora saldrá ¿Cómo lo pongo, vale? ¿Qué es eso? Gente, perdón Pongo el comando Lo siento mucho Eh Os pongo el comando, ¿vale? Comando No soy gilipollas Ya está Exclamación promo Estas tatuas van a despertarse Me están mirando Bonita de mi vista Eh Los niveles son largos, ¿no? Alguna puerta de esta me llevará Esto se abre, tío Donde la armadura Donde la armadura amarilla Que vimos antes Venga, tolto Aprende a jugar Eh, y esto no está miedo Me carga, coño Lo que Tiene mucha dispersión Vale Botiquín Eh, me han dado un logro Headshot newbie Tuvo que por dar muchos headshots ¿No? Ah, pero chaval ¿Qué es eso? Esta es tu primera habilidad Con enfriamiento Una vez que el enfriamiento termina Puedes volver a usarla Aquí Invo dura un máximo De 10 segundos Cuanto más la uses Más durará Ah, más durará el enfriamiento Cambiar de arma es igual Y desactivar a Kimbo Si están en enfriamiento Surte de formar combos Los monstruos dejarán caer objetos De enfriamiento Bueno Que calentada O sea, tenemos un poder Ah, que tienes habilidades también Qué guapo tú Oye, y porque a Kimbo Significa dual ¿Desde cuándo A Kimbo Significa dual? ¿Desde cuándo A Kimbo Significa dual? ¿Y puedo ponerme a Kimbo Las escopetas? ¿En los contas ¿Me se dice así? No tiene ni idea Te lo prometo Aquí no hay nada Detrás No Tío, los pasos Súper grandes ¿Qué he visto Que significa Kimbo? Yo nada O sea, dicen que a Kimbo Es dual O sea, llevar las armas Porque no puedo saltar aquí Están muriendo Gente por todo Socorro Acabas de atravesar La pared, el esqueleto Ah, que puedo romperlo Eso no lo sabía Puedo romper las paredes No tiene ni idea Creo que lo próximo Que me va a mejorar Es la escopeta ¿Eh? 100% Coño Joder Compañero A traición No ¿Esto se abre? No ¿Qué pasa? Mira, hay una armadura ahí, tío ¿Cómo entro ahí? Eso se abre, fijo ¡Ah! Hostia, no mola nada Que te rodeen, eh No mola nada Que te rodeen, tío La doble escopeta está rota Lo que pasa es que Recarga muy lento, tío Muchos de CDR Te dan un montón de armadura Vida Te pones a tope enseguida Está guapo, tú Mira la armadura ahí arriba ¿Eh? ¿La salida? Cago en su puta madre, loco ¡Qué putas ratas! Me he visto muerto, eh Me he visto muerto, tío Dios ¿Hay algo más por aquí que me esté dejando? ¿No? ¡Qué hijos de puta, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caen enemigos Joder Voy a pelear aquí Que estoy más abierto ¡Aquimbo! El Aquimbo contra algún boss Tiene que estar Que me dispara Coño, que no te mato Vale, ¿por dónde caí? ¿Puedo guardar? Gente, me pierdo ¿Es aquí? No hay llave ahí Vale, hay que dar la vuelta Entiendo Entiendo, ¿no? Sí, es una especie de Exactamente Doom con Borderlands Bien 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 definido ¡Uh! No me rodeéis Que saco el Aquimbo, eh ¡Venga la mierda! ¿Y la llave María ¿Dónde es? ¡Joder! ¡Joder! ¿Te imaginas hacer esto en no-hit? ¡Imposible! ¡Oh! ¿Ya? ¿Qué pasa, Pikus? Decirte que gracias por tus vídeos Son geniales Eres mi descubrimiento del año Muchas gracias, Pikus De verdad Un fuerte abrazo de ti Muchas gracias Lindo, de verdad Nah, no es pro ni pro nada, tío El modo difícil es fácil ¿Por dónde es? ¿Por allá abajo? Si no, porque es por aquí ¿Eh? ¿Arriba? Arriba hay algo, eh Munición pesada ¡Socorro! Un segundo Mi hispana Que se ha suscrito Schneer Con el Prime Un beso Schneer Muchísimas gracias por ese Prime, tío Gracias por el apoyo Lindo Bueno Es que no No quiero que me cojan la espalda, tío Estoy súper inseguro ¿Sabes? Estoy súper inseguro De que me cojan la espalda No quiero Vale Hermano No me puedes coger así la espalda, tío Vale Bien ¡Surrender! Vale Aquí hay algo, eh Ahí se ve algo, tú ¡Socorro! ¡Socorro! Me muero, chavales De los pocos streamers que lo saben pronunciar Antes me pasó lo mismo con Schwanstein Me dijo, eh ¿Sabes pronunciarlo? Mira, lo pone él ¡Ja, ja, ja! Le sea al alemán Le sea al inglés Le sea al japonés Me preocupo mucho por decir los nombres bien, tío Porque hay gente que no sabe pronunciar el mío ¿Sabes? Entonces me gustaría que la gente pronunciara bien mi nombre Y por lo cual me preocupo de pronunciar bien el de los demás Vale, había un botón, ¿verdad? ¿O soy gilipollas? Así que Me curo un poquito ¿Hay botiquines en algún lado? Por favor ¡Ajá! Necesito eso ¿Por dónde era? Me he perdido ¿Por dónde era, coño? Por aquí arriba Ah, me cago en la puta Vale ¡Socorro! Espacio abierto Espacio abierto Por favor Vale No, aquí no puedes agacharte En este juego no puedes Parece un secreto eso, ¿no? Yo habría puesto un secreto ahí Tenía toda la pinta de secreto Vamos a reventar esto que no me fío nada Se va a liar Presiona E para, vale Ya está, ¿no? Ya hay vida ¿Y esto? ¿Qué huevo? ¿Hay un huevo? Esto es el boss Coño Vale, atentos, eh Está fugueado, gilipollas ¡Ay, chocorra! Vale ¡Turbonight! ¡No! ¡Me ha matado de un hit! ¡Me ha matado de un hit, tú! Os debo una sub, tú Os debo una Apuntadla, apuntadla, vale Apuntadla ¡Me ha matado de un hit! ¡No tiene sentido! No te creo Ah, vale Por un momento pensé que tenía que empezar el escenario desde cero Desde el principio Dije, ¿cómo? Vale Escucha, apuntad ahí una sub, ¿vale? Apuntadla, apuntadla Que la doy luego ¡Míralo! ¡Muévete! Hermanos, estoy muerto ya Loco, estoy muerto ya Gente Esta vez ha aguantado menos que antes El mod difícil era solo el boss Vale, escúchame Estoy muy jodido Esto te ha jodido, tú Vale Voy a dejar Voy a dejar la armadura amarilla ahí, ¿vale? Ah, no Es que el boss se activa cuando la cojo No, pero es que Llevan dos, ¿eh? El boss se activa cuando cojo esto Cambiaron el noted ¿En serio? He cambiado el noted Ah, puse antes otro, tío ¿No te gusta ese? Lo quito, si quieres Eh... Vale Vale ¡Mierda! Coleja, pero es que el tío El tío te mata de un hit Es que te mata Te mata de un hit Me mata de un puto hit Vale Escúchame Me toca ser este cabrón Vale No me queda vida ya Vale El boss, cuidado Vale He limpiado ya, ¿no? No le he quitado nada a tú No le he quitado nada, tío Quita guarra ¿Por qué no le hago daño, tío? Con dos cojones Está buckeado, gente Se ha caído ¡No! ¡No! He respirado tranquilo, eh Y por hacer el chulo Casi me muero, tú Por hacer el chulo Casi me mata Escúchame ¿Y la escapatoria que había En el otro lado? Que era un... Eso azul Asesinatos 532 de 570 Secretos 2 de 15 Había 15 putos secretos en el mapa Entradas del bestiario Cero Cameos secretos Cero Tiempo del nivel 34 minutos Bueno, logro At the verge of destruction Vía vieja ¿Qué pasa, Lucius? ¿Está buena el juego? Exclamación promo Si lo queréis ¿Hacemos esta fase, gente? ¿Queréis que hagamos esta fase también? Eh, enemigos nuevos Arañitas no, chicos Arañas no, loco Arañas no, loco Arañas no Vale, con calma Surrender Surrender Dejó el lol Y esta porque es verde ¿Cómo? Ah, vale Joder, creí que era el boss de antes Y dije, ¿cómo es posible? ¿Ahora es un enemigo normal? Cuidado Es que la escopeta de pégame de... Te hace polvo, ¿eh? ¿Chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una entrada de pergamino de bestiarios Por arañita Granda, Gerardo Muchísimas gracias, bro Por esa subregalada Por esa subregalada ¿Quieres regalarlas tú? Tengo que regalarlas tres Gracias, Gerardo Por suscribirte Por ese prime Lindo Subregalada ¡Ah, me he caído! Estoy muerto ¡Corro! 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 Las escopetas A dual ¡Ja, ja! ¡Eh! Las escopetas de Jesucristo El juego está muy guapo Chavales ¿Os está gustando el juego? ¿Os está gustando el juego? ¿Un bañito? Buena puntería ¿Quién se quiere bañar aquí conmigo? Vale Un bañito aquí conmigo Válvula Ah, no No es una válvula Es una cruz Que te paguen por jugar algo de calidad Está súper bien Totalmente Absolutamente Y si además la gente lo disfruta Mejor todavía Es como el sexo anal ¿Sabes? Si te pagan Entra mejor ¿Por dónde voy? El primero nunca lo jugué, Carlitos La verdad ¿Qué es esto? Serdomonio Ah Eh, la entrada de los bichejos estos Para ver el lore y tal Guapo, guapo Vale, aquí me deberían dar un arma nueva, ¿no? ¿Te han pagado? Sí, me han pagado por jugar a este juego De hecho, todos los juegos que tengo que jugar Para hoy me los han pagado Podría jugarlo solo Grabo un vídeo y demás Pero dije, voy a jugarlo en directo, tío Igual a la gente les apetece verlo, ¿sabes? Gente, ¿por dónde es? Lo único que no puedo decir Lo único que no puedo deciros es cuánto O sea, os puedo decir que me han pagado por jugarlo, evidentemente Pero no puedo decir cuánto Espero que lo comprendáis ¿Por aquí? Vale, eh, gente, ¿por dónde es? ¡No! Por aquí ya fui, coño ¿Por dónde es, chicos? Muchas gracias por el apoyo, chicos De verdad You are a beautiful guys ¡Eh, aquí hay algo, eh! No Estoy pescando, cabrón Gente, estoy perdido Ahí está la estrella blanca ¿Dónde? ¿Qué me estoy dejando, loco? Soy tonto ¿Soy tonto o qué? La lava insta-kill Mmm... Ja, ja, ja No lo voy a probar Dispara a la virgen Arriba antes de caerte A ver Arriba antes de caerme Era Aquí Aquí hay algo verde ¿Botón? ¿Ahora me estoy dejando, tú? Hay un camino, evidentemente ¿Pero dónde? ¿Eso es una puerta? ¡Ah, hay una puerta! Muerto ¿Dónde es, tío? El mejor rock-like del año Ja, este es el mejor rock-like del año Definitivamente sí Oye, ¿hay mapa? Hay mapa, cabrón ¡Eh! Chicos Ahí arriba hay una pasarela, eh Y parece que hay un botón Pero estoy bastante perdido, eh No os voy a engañar Estoy muy perdido Aquí hay una puerta roja ¡Ah, tengo la llave roja! ¡No me había dado cuenta! Perdón Pido perdón, ¿vale? La amarilla Se viene Se viene Lo sabéis, ¿no? Vállate la boca ¡Oh! ¿Qué nos mejoramos, gente? ¿Nos mejoramos la escopeta? Agrega dos cañones más a la super escopeta Doble arma, el doble de diversión Una gran combinación con la mejora Tiro absoluto Autorrecarga Esta mejora cambia la super escopeta Por una escopeta automática Aumenta la cadencia de fuego Y elimina la función de recarga Aumenta la dispersión horizontal Dos rock-like al final del día Ja, ja, ja La larga y parió Cosechador Le metí dos cañones más La cosechador va ¡Bua! Mira el cañón Se viene Lo sabéis, ¿no? Cosechador ¿Qué es eso? ¡Bua! ¡Bua, chicos! Cosechador Habéis dado en el puto clavo Está guapísima, ¿eh? Habéis dado en el puto clavo Está guapísima el cosechador Cállate, bobo ¡Surréndete tú! Eso sí, estoy comiendo munición aquí ¡Surréndete! Armadura Se viene Vale, tenemos llave amarilla, ¿no? Sí Esto se rompe, ¿no? Vale, mis bro ¿Dónde estaba la puerta amarilla? ¿Qué coño es esto, loco? ¿Qué coño es esto, loco? ¡Es porro! Cuidado con eso, ¿eh? Por abajo no había una puerta amarilla Por abajo no había una puerta amarilla Qué hijo de puta eres Mira, ahí abajo Igual es un secreto, ¿eh? 3 HP 3 HP 3 HP 3 HP Socorro Vida Ahí Vale, enemigos a distancia Mejor la ametralladora Escucha, el cañón láser También está muy broken ¿Qué? 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 ¿Me está pegando ahí? No te puedo creer ¿Molesta el chat? Ahí molesta el chat, ¿de verdad? ¿Os molesta el chat ahí? Cosechador A ver, se... Ah, bueno, es que no podéis ver bien la vida y demás, ¿no? No podéis ver bien la vida y demás Aquí, gente ¿Está bien ahí? Ahí, ¿qué tal? Mejor, ¿no? Recogiste maná ¿Y el maná para qué es? La habilidad simplemente no va con cooldown Cállate, tonto Cállate, bobo Buah, mi arma favorita ahora, ¿eh? Vale Para los hechizos más adelante, supongo Vale Vale, quiero volver a ir a la puerta amarilla Que dejé atrás Donde me morí Correcto Correcto Vamos a la puerta amarilla, ¿vale? Pon tu imagen debajo del mapa Y ahora lo haces perfecto Mi imagen debajo del mapa Mi cámara, dices No, la cámara ya es un poco coñazo más de mover Aquí yo creo que está bien la cámara, tío ¡Eh! Botequín Vale, mis panas Es por aquí, ¿vale? ¿Ves? Grande, Krayea Muchísimas gracias por esos cuatro meses, loco Muchas gracias, guapo Vale, ahí movida Les escucho Se acaban de matar entre ellos Muy bien, gracias ¿Qué pasa, Flammer? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué clase de Doom es este? Está guapísimo, ¿eh? Esto es full Doom Un poquito Borderlands Está muy guapo el juego, tío ¿Me disparan? Vale Se ha matado el solo Mira, mira Ha soltado cohetes O sea, que me van a dar un bazooka más adelante Ole Hermano ¿Qué hay ahí? ¿Hay un bicho invisible ahí? ¿Qué pasa, tío? 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 Gente Creo que lo único malo que tiene el juego Por ahora Es que los enemigos popeen y te rodeen, tío ¿Sabes? De repente llegas a un nivel Y tienes un bicho detrás Delante Cuatrocientes a tus lados Y de dónde han salido ¿De dónde habéis salido? Hay un tío bugueado Disparando por ahí Cuidado A ver, sí Tienes un puntito que te rodeen, claro El toquecito de dificultad que le aporta Está muy bien ¿Qué he hecho? Anda Pero a veces tiltea un poco, ¿sabes? ¿Qué será esto? Venga Venga Es bastante, tío Tampocito No El de las granadas es tremendo cabrón, ¿eh? Vale Qué guapo, tú A tu puta casa En el nivel anterior había seiscientos enemigos, ¿eh? Seiscientos No sé si porque se... Quizá porque es difícil Y el juego multiplica a los enemigos ¡Eh! ¡Arma nueva! ¡Un cañón! ¡Gente! Me han dado un cañón Pero no sé cómo funciona ¿Qué es eso? ¿Son personas? ¡Son humanos! ¡Humanos! Sí, el cañón me ha parecido un poquito Lo siento, son daños colaterales No tengo nada en contra de vosotros De verdad Son daños colaterales, chicos O sea Una cosa mía es la guerra ¿Sabes? La gente muere en la guerra Aprenderá a defenderos, tío Coge un arma Bro Que no sé Total ¿Has escuchado? ¿Ladrá a la perra? ¿Si otra? Yo... Yo no la he escuchado No Mis panas Otra estación de mejora, tú Otra estación de mejora, tú Tiro absoluto Añade la posibilidad de disparar Todos los cañones al mismo tiempo Añade una mira al arma Y también la posibilidad De hacer un poderoso disparo De francotirador Tiro absoluto, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Quita, coño! Me gustaría que recargasen más deprisa La verdad Oye, pero hay demasiados humanos aquí ¿Qué coño? Muy fuerte, ¿no? Quítate en medio Es que, a ver Os atravesáis vosotros Yo intento evitaros ¿Ves? Te atraviesas Es que eres tonto No es culpa mía Estoy leyendo Estos cabrones No me dejan ni leer El puto chat ¡Hermano! Parad Que me muero Parad Que me muero Por favor Damo un boss Damo un boss Hola Gente Se ha suscrito Renegades Grande Con ese tier 1, tío Renegades Un beso Un fuerte abrazo Una chupada de pija Muchas gracias Muchas gracias, tío Ah, es que disparo una bola de cañón O sea, disparo Saludos, guapo Saluditos Disparo como una bola de bolos Que los atraviesa Eh, un poder nuevo Chavales Un poder nuevo Vale, me acaba de molar Que flipas Se abrieron las puertas azules Se abrieron las puertas Que puertas azules Ah, esta Ah, pues mira Era por aquí Sí, me fundo A la munición De la escopeta Eso es verdad Fue guardado Mira Atentos Que guapo ¿Qué es esto? ¿Eso lo he hecho yo? ¿Qué pasa, Black Miss? ¿Cómo estás, tío? Grande el puto renegada de coño que hace tier 1 Joder, qué grande, tío Tío más grande, ¿eh? Voy a tirarle aquí hielo Ah, no, vale, lo hago yo Lo hago yo Lo hago yo Salpica, el hechizo salpica No es nada malo la bola de cañón, ¿eh? No es nada malo la bola de cañón Coño, mi vida Toma Le he dado la R para recargar Y la R es este ataque Perdón por ser imbécil, ¿vale? ¿Qué es esto? Pido perdón por ser imbécil Ah, perdón Me acabas de asustar ¿He matado a todos los humanos? Puerta azul ¡Socorro! ¡Quiero salir! ¡Uf! ¿Qué juego es? Eh, papu locas Exclamación promo He fallado ¿Qué pasa, jefo? Tío, pulso la R para recargar No hace falta recargar en este juego, Jerry Es subnormal Estoy jugando muy clean, ¿no? No ¡Vivinado! ¿Cuántas sub van? Cinco Mi puta madre ¡Loco! ¡Por favor! Que algunos enemigos me pecan de gratis Vale, ¿por dónde era? Bastante click ¡Por dónde era! Por aquí Tío, es que Por favor ¡Apártate, tío! Vale, por aquí no he ido Esto no está explorado Ah, no, sí Por aquí ya pasé Porque me sale como un explorado Es por aquí, ¿no? Vale Vale, me suena que es por aquí ¿No? No me acuerdo dónde era ¿Por dónde fui? ¿Por dónde fui? No me acuerdo, tío Soy un puto desastre Es que el juego es muy laberíntico, ¿eh? ¿Aquí hay algo? Me gustaría coger eso Sí, el camino es súper lioso Al menos yo me hago un lío tremendo O sea, ya no me acuerdo por dónde fui ¿Por allí? No, por allí ya fui No me acuerdo 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 ¿Por dónde fui? ¿Por dónde fui? Puerta azul Puerta azul Puerta azul No se puede ampliar el mapa No Ah, sí se puede Grande, Big Man Por esos seis meses Guapo, muchas gracias Eh, acercar Pace down Me están pegando Vale, un momento Por allí, ¿no? No Aquí abrí las puertas azules Lo que hice Mira, ahí está Sal aquí un camino No Es debajo Ya lo cogí, tío Tío, no sé llegar A donde he muerto No tengo ni idea No me acuerdo Page down ¿Cuál es? Tú, pero es que el mapa Es un puto lío igualmente El mapa es terrible, ¿no? Vas a avisar Vale, hay muchas Exclamaciones por allí Voy para allá Hola, Krampus Mi memoria a corto plazo Es un puto asco, sí ¿Puedes abrir esto? No Vale, por aquí fui también ¿Por aquí abajo? Gente, por aquí abajo Ya está Listo, tranquilos Tranquilos, ya está ¿Quién me ataca? Es por aquí, es por aquí Joder Oye, he fallado un hit A ver si tal Vale Gracias ¿Qué pasa? Aquí hay alguien, eh Mirad Aquí hay un tipo Coño Ah Otra vez pulso la R Para recabrar Soy imbécil Que se está No No Casi me la lían Gente, hay dos caminos Ah, este es para volver atrás Vale No veo ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No A la primera No Secretos 2 de 12 Tío, hay una cantidad de secretos absurda Cameo secreto 0 Está todo guapo el juego, eh Está todo guapo el juego, tío A ver, salió el bestiario Monstruo desconocido Arañita A verla El tipo de araña es más pequeña Tiene mucha movilidad, vulnerable el fuego, la magia, no sé qué ¿Y el serdomonio? Ahora miro Krampus, segundito Es vulnerable las armas cuerpo a cuerpo Su punto débil es el estómago Qué guapo, tío Vale, menú Y cerramos ya por aquí, gente Y cambiamos de juego, ¿vale? Eh, ¿os ha gustado? Lo conozco, Kiyoshi, pero no lo he jugado nunca Eh, ¿os ha gustado el juego, tío? ¿Algún juego que desarrolle en este canal? ¿Qué dice Manuel? Me gustaría en un futuro ver algún juego que desarrolle en este canal Un juego desarrollado por mí No creo que veas eso nunca Yo no tengo experiencia ninguna, tío Eh, espero que os haya gustado un montón Gracias por participar en la promo Recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace en el juego Para que lo añadáis a vuestra lista de seguimientos Me ayudáis a mí y ayudáis a los desarrolladores Ah, que lo desarrolle tú Si lo desarrollas tú, Emanuel, yo le doy, ¿vale? Sin problema Y muchas gracias por verlo La verdad, si estás en YouTube, dejad un like Recuerda venirte a Twitch Y poco más Voy a dejar de grabar y vuelvo enseguida Chicos, no os vayáis Un besito Muchas gracias por apoyarme Gracias por ver el video